El Instituto de Cáncer Carlos Ardila Lule de la Fundación Santa Fe de Bogotá es un centro dedicado a la atención y al cuidado de los pacientes afectados por esa terrible enfermedad que es el cáncer. Siempre enfocados en que el paciente tenga calidad de vida, con la mejor tecnología y opciones como radioterapia, cirugía, nutrición, cuidado paliativo y soporte oncológico. Para mayor información, agenda tu cita con nosotros.